Así es, desde aquí podemos apreciar la famosa plaza de toros de Tijuana, conocida como el Monumental. Dicen que es una de las pocas plazas de toros en el mundo que se encuentra al lado de una playa. Y este México señores, este lado nos encontramos con el famoso muro, el muro que divide la frontera de México y Estados Unidos. El muro que divide Tijuana de San Diego, Tijuana, Baja California y San Diego, California del otro lado. Desde el Malecón Bicentenario. Y hasta allá se ve la hermosa playa de Tijuana. Que buena onda. Aquí la gente es muy amable. Y todos andan relax. Todos vienen a convivir. De este lado de México. Donde la alegría. Siempre está presente. Saludos a La Habana. Desde Tijuana. Para el mundo. Viva México, cabrones. Ahí estamos.